Un centímetro más y no dudaré en usar al mono Ay, qué predicamento Porque yo nunca podría permitir que le pusiera algo a una señorita tan linda Qué noble y ridículo Pero me parece conocido, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Bon, Nicolás Bon El agente 0-0-6, Matinovsky, y vino a salvarme Quisiera ver cómo va a ser eso Pues con mucho estilo, por supuesto Ay, agente 0-0-6 Más uno Definitivamente que eres el hombre más valiente del mundo Claro que sí, preciosa Pero no me digas así, porque yo me llamo Bon Nicolás Alfonsino Bon Bárbara Ay, bárbara, ¿qué te pasa? Ay, muchas amigas, acabo de tomar una decisión Bebé, qué feliz me haces Por fin decidiste presentarme a tu familia No, niño, lo que decidí fue que Nicolás no puede ir con Rosa a esa fiesta Tiene que ir conmigo ¿Qué, qué? Sí, Samantha, ¿qué piensas de Luis Miguel? Magali, la verdad es que yo no sé qué decirte Mira, tú me estás dejando en shock con todo esto Samantha, lo único que necesito es una opinión sincera Mira, te explico Luis Miguel actúa como raro Dice cosas con doble intención No sé, no sé cómo explicártelo Bueno, Magali, pero tú también tienes que entender que todos tenemos nuestros días Mira, a veces la luna nos pega, a veces no Y si tú me estás preguntando a nivel personal Luis Miguel es una excelente persona y un extraordinario profesor Ay, no me lo tomes a mal Pero yo creo que tú no me estás diciendo todo lo que piensas Magali, de verdad que tú sabes que a mí no me gusta hablar a la espalda de las personas No es mi estilo Ay, Samantha, solo quiero una opinión sincera Entiéndeme, Luis Miguel es profesor de esta academia Y yo no puedo permitir que perjudique a los alumnos Bueno, ¿qué, Magali? Tú sabes que yo juego para el bien Y aunque sea Luis Miguel, bueno Yo sí siento que él anda en algo malo, Magali Que tiene como un plan ¿Ves? ¿Ves? Ahí tú y yo estamos de acuerdo Yo lo sabía Pero espérate, Magali, que a lo mejor estamos equivocadas y lo estamos buscando mal No, Samantha Tú y yo no podemos estar equivocadas Ok, y si no estamos equivocadas ¿Qué vas a hacer? Si Luis Miguel quiere perjudicar a mi academia o a mis alumnos Yo prefiero votarlo ¿Qué? ¿Magali va a votar a Luis Miguel? Ay, qué ganas tiene Víctor, Claudia ¿Cómo se le ocurre decirme en frente a la paola esa que yo no puedo competir?